Voz de la guitarra mía, ha despertado la mañana, quiero cantar con alegría a mi tierra mexicana. Yo canto a los volcanes, a los flanqueras y flores, canto a los volcanes, los amores de mis amores. México lindo y querido, que muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Ay, ay, ay! Que me cierren en la sierra, al pie de bombas torrales. Que me cierren en tierra apuntada, en la reina de mis amores. Voz de la guitarra mía, desperta en la mañana, quiero cantar con alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, y muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. México lindo y querido, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Gracias!